Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo las novedades que se vienen Han metido un poco lo que sería el Dreamfest, el hino verde ya que también lo teníamos confirmado ayer Y algunas cosillas más, realmente se va a venir un banner de destreza a Dreamfest En la portada aparecen Kayushia, los típicos Y luego también la copa nueva que han puesto, que ahora la miramos un poco en las posiciones y etc Qué cosas hay que ganar Pero bueno, primero a ver si me carga Dichoso internet Bueno, tenemos, han comenzado los partidos en línea Copa, celebración, nueva historia Vale, ahora parece que funciona La copa nueva que ahora la miramos porque daban los premios la pared de hino y la pared de victorino El hino Dreamfest que bueno, ya lo vimos ayer que lo anunciaron en el Discord Ahora también le hacemos un repasito de qué cosas traía Y pues bueno, directamente vinimos desde aquí Desde lo que sería el iniciando sesión del quinto aniversario El mantenimiento de que la app Y luego teníamos Dreamteam Online Meeting del quinto aniversario Que hablarán el 26 de junio, básicamente Free Cantonese No sé qué es esto Entonces parece que es una especie de evento Son como juegos, o sea, puedes participar, parece Juegos que pone aquí pues como quizzes No sé, no sé tío Algún juego así en plan que parece que puedes participar Pero es en chino o algo así Porque pone Cantonese Y ponía no sé qué Chinese language Ni idea La verdad creo que paso de esto No me apetece Dreamfestival El nuevo banner De Dreamfestival Destreza Esta vez pues bueno Jugadores selectos de Destreza Aquí tendríamos Vienen Kayushias El Rivaul Imagino que vendrán los Dream Collection verdes Así últimos que han salido Pues que sí El Santana Que el Pascal Creo que era también el verde No, ahora no me acuerdo En Santana de clubes Sí que me acuerdo que era verde En Santana de Pascal no me acuerdo Creo que sí No sé Por los últimos verdes que hayan salido Gentile yo me imagino que no estará Pero bueno Pero bueno Otro banner así que viene de De sopetón Y tenemos El Dreamfestival Que lo han anunciado ya Y no verde Y estaba confirmado bastante Y no verde Pero ¿Qué trae? A ver Y no verde No sabemos con quiénes vienen aumentados La verdad es que al ser verde Esperemos que venga con uno de cada color Pero vamos Lo mismo te enchufan a Salina A Sardinas Y alguien más Entonces Y no Lo dijimos ayer Viene con TeamSkill 5 más Jugadores nohapos Más 23% Venía con Era de clubes Venía con la volea nueva De 510 de Momentum Venía con el regate De 465 Que esperemos Que no tenga mucha falta Porque ya sabéis Que los regates de Ino Y todas las técnicas de Ino O sea Mete hostias por doquier Le encanta Luego En fútbol extremo La pasiva es que En juego a tope Que en fútbol extremo Aumenta sus stats Esa es su pasiva 5% de Bond Con otro jugador de clubes verde Arche enemigo de defensas Cancela técnicas Se cansa menos Y cansa más O sea Tiene eso Lo que hemos dicho Lo de 5% Bond Con otro de clubes verde Contra los defensas Se mete más stats O sea Bastante útil Luego cancela técnicas Bloquea una técnica siempre Bastante troll Evita que le bloqueen técnicas No, espera Eso no Lo bloquea técnicas Eso sí Luego tenía lo de que Arche enemigo de la energía O sea Hace que la gente se cansa más Y él tiene menos consumo de energía Él se cansa menos O sea Es un spammer Spammer de cuidado A trolear A todo el mundo Trolear a los defensas Trolear a los porteros Cansar a todo Dios Él no cansarse Y fastidiar O sea Va a ser El jugador troll Por definición Luego yo me imagino Que la gente le meterá La chilena Del azul Para dejarlo tocho El tiro Bueno Pues yo que sé Al final Y no al final Pues bueno Tampoco es que sea Mira si miramos las técnicas Tenemos el azul Que vino con la chilena De 480 La nueva Que al final Es el que le habría que pasar Y el resto Pues hombre Entre que trajo El tiro El 490 Este no trae La chilena buena Y luego este también Pues no sé Estos ya son El tornado Rayu 490 Es verdad Pero Difícil de conseguir Y luego también Este pues bueno El duodoro uruguayo Y el tornado Veloz Pero bueno Los tiros al final Necesitaría las técnicas buenas Vale Pues eso sería El Hino Como habría que Yo no sé si lo pondrá Me imagino que no pondrá La chilena del Dreamfest azul En la tienda Yo diría que no Ahora Estos Sorprenden siempre Y luego Pues bueno Después del Dreamfest de Hino Que lo he dicho Vale Tiene muy buena pinta La verdad que va a ser Super troll Va a venir hinchadísimo De stats Como siempre La copa Copa celebración Nueva historia El rango de técnicas especiales Pues S50 A70 B60 C40 Hay team skills Hay latentes Hay efecto federativo Hay prohibición de posiciones Hay efecto especial de formación Sin límite Para elegir jugadores 20 partidos máximo Y mira Vamos a ir a mirar Porque tenemos Los premios De la copa Tenemos tanto la pared Como Dreamballs Va a empezar Una Dreamball Dos Por tres goles Victorias Una Dos Cuatro Seis Diez Quince Inicia de Dreamballs Por ganar los diez partidos Y los billetes Ah no Billetes de pozo No te dan esta vez Que ratas Y la clasificación La pared De Ino y Victorino Si eres el primero de todos Te llevas 35 Dreamballs Y la pared al 40 Vale A partir de Lo que sería La posición Mil Mil quinientos Dos mil Trescientos Si entras en los tres mil Te llevas la pared De las dos paredes Que está bastante bien Me lo veo interesante La verdad que es una técnica Que yo creo que puede merecer la pena O sea el dúo de oro uruguayo No creo que es Cuatro de los cincuenta Es verdad que Bueno han sacado el victorino azul Que la gente Pues bueno Va a combinarlo un poco Igual con el Ino Madre mía No me va el dedo morcilla Pero Dentro de lo que cabe Para los dos Pues eso sí que sirve Maravillosa jugada Y eso gente Eso serían las novedades Básicamente La copa El banner este El evento que han venido Yo no sé si me han dado Algún regalo No Todo billetes No ningún billete Sería lo nuevo Básicamente Entonces Oh mía Mi federación Cuatrocientos noventa Oh dios mío Bueno está mal Cuatrocientos noventa ¿Qué premio has mandado Por esto? A uno Un regalo Un malo negro serre Vale Bueno Y lo dicho Lo que estaba diciendo eso El Dreamfest Lo más importante Que va a venirse ya Que tenemos también El banner este Dreamfest mal Que a mí no me gusta nada La verdad es que Siempre hacen lo mismo Y el Dreamfest Me imagino que empezará El 31 O sea el 31 es 27 28 29 30 31 El martes Espera eh Si el 31 es martes Bueno pues el martes Yo estaré en España Mira Yo estaré en España Así que os haré el vídeo De este Donosti Y eso chavales Nada oye Muchas gracias por el vídeo Como siempre Ya sabéis que es un placer Aquí se viene el hino Yo os recomiendo ahorrar Aunque el hino seguro Que está tochísimo Va a ser una puta bestia Una mala pécora Nos va a reventar Pero bueno lo de siempre Y ya aguantar gente Aguantar Así que nada Un abrazo Y hasta la próxima Aos